En el noticiero Guatevisión le contamos el calvario de pilotos por transitar en esta vía que es de suma importancia. Por esta vía circulan todos los que van al hospital, todos los que van al aeropuerto, todos los que van a las universidades, todos los que van a la Corte Suprema, a los tribunales. Entonces es increíble que haya llegado a este abandono, ahí sigue por la poca atención que le han dado las autoridades. Ante la presión social que ejercieron vecinos y cocodes, la gobernación departamental coordinó con varias entidades trabajos de bacheo en ese sector. Nosotros sabemos que vivimos en un país donde hay que hacer o tomar medidas para poder ver la reacción de nuestras autoridades. Sumamente difícil, sumamente difícil porque si no fuera así, esto no se viera de esta manera, pues si atendieran inmediatamente a las necesidades, a las peticiones, no llegáramos a estos extremos. Los miembros de la corporación están divididos, pues mientras el alcalde Jerónimo Martínez afirma que el nuevo proyecto ya se discutió, algunos concejales lo niegan. Lo cierto es que la presión ciudadana se mantendrá. A finales de junio, por la feria de la cierta julia, vinieron a tapar un poquito los hoyos y ya se arruinó todo. Entonces, ¿cómo se está administrando la plata de la municipalidad en ese sentido? Eso es lo que nos tiene molestos a nosotros. Vamos a procurar fiscalizar como cocodes el trabajo, que lo hagan bien. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión.